Hola, ¿cómo están? Hoy vinimos en equipo aquí al Parque O'Higgins Auto Mujer Fundación Conciencia Vial a conocer el modelito que se viene acercando aquí atrás, el EZ-10, un vehículo autónomo que puede transportar hasta 12 personas y pensado para tramos cortos, para la última milla. Claro, para acercamiento, por eso lo implementaron aquí en el Parque O'Higgins para la gran cantidad de personas que se mueven desde el metro hacia las piscinas principalmente. Piscina Municipal y Piscina Unida. Este proyecto de acuerdo es, primero, el primer piloto que se ejecuta en América Latina con un vehículo autónomo. Es un vehículo que no tiene ni volantes, ni pedales, ni conductor. Es un servicio de última milla, que es un tema bastante nuevo, el tema de la movilidad, especialmente en la región. Y que conecta la estación de Metro Parque O'Higgins con la piscina Olímpica Temperada, que es la única que hay en el país. Y también con los otros servicios que están dentro del Parque O'Higgins. Entendíamos que Chile es posiblemente el país más desarrollado de la región a nivel de poder implementar esto y también a niveles de seguridad y de los otros. El objetivo inicial de este proyecto era traer la tecnología para testearla y luego hacer el desarrollo legislativo y tecnológico para que este tipo de servicios se pueda masificar. Pero lo que sucedió es que el proyecto a nivel de servicio fue realmente muy interesante para la comunidad que utiliza el parque cada día. Entonces, se transformó de un proyecto que era totalmente tecnológico a un proyecto que es principalmente social. O sea, hoy es un servicio de transporte público. Hoy hemos satisfecho a 4.200 personas que necesitan moverse en un mes y medio, que es mucha gente, en 5 horas cada día. Entonces, entendemos que lo prioritario primero es la seguridad, segundo la seguridad, tercero la seguridad y luego ir un poco más rápido. Y en ese sentido, o sea, nosotros por ejemplo como compañía Atrasdeb hemos recorrido más de 2 millones de kilómetros con servicios de movilidad autónoma. Hemos transportado a más de 440.000 personas y jamás, nunca hemos tenido un accidente. Los 56 operaciones que hemos tenido en todo el mundo. Como fundación, ¿cuál es la impresión que tú tienes respecto a este tipo de tecnología? Bueno, como fundación dedicada a la movilidad segura, lo que más nos impresiona y nos gustó fue que el foco de operación que tiene este vehículo es la seguridad. Está primero la seguridad, segundo la seguridad, tercero la seguridad, con muchos sensores, con velocidades que son adecuadas para compartir, así como estamos compartiendo en este minuto, a cortas distancias. Yo puedo operar en un ambiente como este, donde hay parque, donde hay mucho tránsito de personas, de niños. Nos gustó mucho eso y nos gusta que la tecnología se siga desarrollando en torno a la movilidad, con foco a las personas, a las personas y su seguridad. La tecnología que desarrolla este vehículo y otros también que están trabajando en otros terrenos, tienen un desarrollo que el foco es 100% en la seguridad, por lo que las velocidades nunca van a ser muy altas. Claro, y eso permite que la tasa de accidentabilidad, en el caso de Transdev, que es el que trae este vehículo, sea cero. Cero, cero. De todos los proyectos que han implementado a lo largo del mundo, y este en particular, que es el único en toda Latinoamérica, han tenido cero incidentes. Eso demuestra una vez más que la velocidad es un factor súper importante al momento de la ocurrencia y de la consecuencia ante un siniestro de tránsito. Y ahí hacían la diferencia con algunos fabricantes automotrices que implementan tecnología autónoma, que obviamente funciona de diferente manera. Esto opera mediante sensores, la mayoría de las tecnologías autónomas de los vehículos operan más que mediante cámaras. Entonces, también hay tal vez el foco que falta en la movilidad de autos comunes, tiene que ver con precisamente la velocidad. La capacidad de reacción de un vehículo a más velocidad, por más tecnología autónoma y por más sensores y cámaras que pueda tener, va a llegar a un punto en que no va a poder decidir tan rápido. No alcanzar a procesar la información que está capturando con las cámaras para tener la respuesta adecuada en torno a la seguridad. Y esa es la diferencia que tienen con este tipo de tecnología, en donde los sensores son mucho más veloces para captar la respuesta necesaria, que es la detención. Entonces, la clave que obviamente sacamos en conclusión de acá es movilidad autónoma, tecnología, pero siempre ligado a la velocidad. Y eso te da como resultado la total seguridad de los que van a volver. La seguridad y la orientación a las personas. Les recomendamos absolutamente, va a estar hasta el 6 de marzo operando aquí en el Parque Jim, en horario de 9 de la mañana hasta las 14 horas. Para que venga, es totalmente gratuito. Venga, conózcalo, pruébelo, porque es súper interesante esta tecnología. Y probablemente en muchos años más podamos verla de manera operativa y constante en nuestro país. Es un traslado cortito, son 800 metros, pero siempre va con un instructor que les va contando más detalles de cómo se gestó este desarrollo, por qué vinieron a Chile. Y cuál es en realidad la factibilidad de poder tener este tipo de movilidad en el futuro cercano en nuestro país. Así que vengan, conózcanlo y obviamente siempre es más interesante vivirlo en carne propia, más allá de que les juntemos las maravillas de esta tecnología. Así que nos vemos, que estén muy bien. ¡Chao, chao!